En el acto de servir hay una gran responsabilidad. Durante estos dos meses de campaña estoy más convencida que nunca que Puebla. En el Distrito 9 Federal tiene mucho trabajo por hacer. Te doy gracias, gracias por acercarte, por caminar conmigo, por abrirme la puerta de tu casa, por confiarme tus necesidades. No se me olvidará lo que me pediste. Seguridad, servicios básicos como agua, luz, herramientas digitales, espacios verdes, educación para tus hijos, esto y más mereces y lo necesitas. Me queda claro que mi trabajo estará profundamente ligado a lo que requieren en las más de 268 colonias, juntas auxiliares, unidades habitacionales y fraccionamientos que recorrimos para escucharte. Seré tu voz en el Congreso para tu bienestar, seré la voz del pueblo. Y así como estuve en campaña contigo, yo sí voy a regresar. Sí te voy a cumplir y sí vamos a trabajar para atender todas tus peticiones. Este 6 de junio, ni un paso atrás. Vota por la coalición, juntos hacemos historia.